Dentro de toda la programación que se ha preparado desde el Ayuntamiento de Colindres para celebrar las fiestas de San Juan, hay un evento nuevo, porque no se había hecho nunca, que es la primera feria de cerveza artesana de la SON, creo que he dicho bien el nombre, y con nosotros está por un lado el organizador, Luis del Piñal. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿He dicho bien el nombre? Perfecto, lo he dicho, perfecto. Vale, y uno de los productores de cerveza de las seis, que va a haber seis marcas de cerveza, seis productos de cerveza de la SON, que es la cierva, o cierva solamente, y es Óscar Gutiérrez, hola Óscar, muy buenas. Hola, muy buenas. Seis cervezas y una, a ver, una feria de la cerveza, ¿esto en qué va a consistir más allá de probar y beber cervezas? A ver, es una celebración, sobre todo es una celebración de ocio, es una fiesta, más que una feria, donde la cerveza artesana de Cantabria es la principal protagonista. Al final en Cantabria se produce mucha cerveza, una cerveza que bajo nuestro punto de vista, después seguro que Óscar lo puede ampliar mucho más, es de una calidad muy buena, y lo que queremos es animar a la gente a que poco a poco vaya desplazando las marcas comerciales de sus neveras y lo sustituya con cerveza artesana, cerveza de aquí. Para esto, ¿qué mejor? Pues que una feria para poder probar distintos tipos de cerveza, aprender además los secretos de la cerveza, y sobre todo, pues un evento que sea divertido, un evento de ocio donde la música y la música en directo va a tener su protagonismo. Al final lo que queremos es que sea un evento abierto a todo tipo de públicos, donde las familias puedan ir a pasar un sábado diferente, un sábado original, y conocer y descubrir además muchas marcas de cerveza pequeñitas, que si no llega a ser por eventos como esto, que tanto ha ayudado el Ayuntamiento de Colindres a que se realice, pues sería imposible. Fíjate, va a haber seis marcas de cerveza artesana de Cantabria, una de ellas, pues de aquí al lado, que además, es que lo tengo que decir, el otro día nos las traía el alcalde de Ambrosero, porque tú, Óscar, eres vecino de Cicero. Efectivamente, sí. Aunque sea de, la cerveza se llame cierva y arredondo, tú eres vecino de Cicero. Efectivamente. Arredondo es porque es la familia de la parte de mi mujer. Bueno, todo queda en Cantabria. Sí, sí, está claro. Y actualmente estamos elaborando nuestras cervezas en la fábrica que tenemos en Reynosa. ¿La cerveza artesana cada vez es más valorada o no? ¿O no sabemos valorarla? Porque no se parece a la cerveza, yo que soy bebedora de cerveza, no se parece a la cerveza comercial. Se parece, pero no sabe igual. Hay una diferencia enorme. Hay una diferencia enorme, sobre todo además porque nosotros dentro de lo que son las cervezas comerciales estamos acostumbrados a una gama muy pequeñita de cervezas. Claro, un tipo de sabor. Sin embargo, en las cervezas artesanas, hasta las más pequeñas, pues hacen y elaboran unas recetas muy distintas que no se parecen en nada, ni siquiera entre ellas, y no te digo ya, con la cerveza comercial, las marcas que ahora mismo nos vienen a todo el mundo en la cabeza. ¿Tú eres fan de la cerveza artesana? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho la cerveza, más que consumir mucha, consumir cerveza que sea de buena calidad y que cada una te cuente algo de diferente, ¿no? Pues conseguir cervezas como puede ser la cierva, pero como pueden ser también otros productores que vienen con nosotros pequeñitos, como puede ser pedales en cabezón, y ver el trabajo que hay detrás de eso y aprender a valorar de verdad el trabajo artesano tan difícil que hay en la cerveza, que yo creo que ese es el punto que todavía nos falta para que la gente aprecie. O sea, abordar, cuando nos tomemos una cerveza artesana, abordarlo como el que se toma un combinado, como el que se toma una copa de helado con ocho bolas y barquillo, como algo especial. Mira, aquí en España tenemos una cultura en torno al vino enorme, es decir, cualquier persona cuando le regalas un vino, te sabe apreciar, lo agradece como un gran regalo, sin embargo, eso es algo que con la cerveza da la sensación que no pasa, incluso en los mejores restaurantes que te pueden poner un vino, pues de un montón, de cientos de euros la botella, la cerveza te van a servir, una cerveza que es la misma que te van a servir en el bar de abajo de casa. Y eso es algo porque no existe esta cultura de la cerveza que sí que hay en otros países y que creemos que poco a poco se está implementando por la gran diferencia que hay de sabor. ¿Qué vais a hacer? Es sábado, porque es el día 29, es la víspera del día del cocio, esto para que se oriente la gente. Tenemos la noche del camisón el viernes, luego el día de la feria el sábado y el día del cocido el domingo. Pues el sábado tenemos un programa de actividades muy amplio que se abre a las 12 del mediodía y va a estar básicamente hasta la medianoche, como decíamos, donde la protagonista es la cerveza, sin lugar a dudas, y va a haber seis stands, cada uno con distintas cervezas, distintos productores, además es una oportunidad perfecta para conocer de primera mano a estos productores de cerveza que te puedan contar los secretos de la cerveza. Después hemos organizado otras actividades para los más cerveceros. Esto ya es café para muy cafeteros, como por ejemplo es un concurso de cerveceros caseros, de la gente que hace la cerveza en casa, pues que puedan participar en este concurso, que se conozcan entre ellos, que puedan hablar un poco de cuáles son los secretos. Yo lo hice así y me salió fatal. A mí también, a mí también me ha salido bastante mal. Yo creo que el mayor consumidor de cerveza casera acaba siendo el desagüe, no las propias personas, pero precisamente para eso es la oportunidad de, claro, esto lo has hecho mal porque se te ha olvidado hacer esto, y sobre todo, y algo tan importante es que esas cervezas las puedan valorar profesionales como tenemos aquí delante a Óscar, y que sepan dar los consejos para mejorar y decidir cuál es la mejor. Y entre todo ello, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener mucha música, con grupos de Cantabria, como puede ser Piedras Negras o Cantaebría, muy centrados en lo que es el rock and roll más tradicional, otros grupos más modernos o en cantautoras, como puede ser Jaysa San Martín, y además algunos DJs, como puede ser Sarapuag o Bambax, más conocido por su faceta de rapero o sus colaboraciones en el cine, pero que aquí viene sobre todo a pinchar música. Oye, ¿todo esto dónde lo vamos a hacer? Claro. Que no lo hemos dicho, Colindres, pero bueno, Colindres tiene su extensión. Claro, es muy importante esto, al final, no, va a ser todo en la Plaza de la Constitución, donde la telefónica de toda la vida, como comentábamos hace un momento, y que va a estar preparada sobre todo con una gran zona de degustación de cerveza, preparada con mesas, con bancos, para que además la gente pueda aprovechar a comer algo también. Vale. Óscar, a ver, tú como cervecero artesano, y además, claro, esto es un producto kilómetro cero. Efectivamente. Es como cuando comemos los tomates de ampuero. O sea... Efectivamente. Además, lo que comentábamos, o sea, una cerveza artesana es una cerveza de calidad, donde lo que se persigue es beberla de forma tranquila, a gusto, en ese momento que tienes de relas en casa, que tienes un picoteo con queso, con lo que a ti más te apetezca. O sea, no beberla con sed. No, no, no. Yo para beber sed recomiendo las... Esta es una buena clave, no beberla con sed. Efectivamente. Para beber con sed o beber muchísimas, para eso están las industriales y cumplen esa faceta. Pero para beber una especial, esa tarde que estás tranquilo y disfrutar de la cerveza. O sea, al final una cerveza artesana es para disfrutar. Es como, como decíais antes, como el buen vino. O sea, hay vino normal para ir de... Y el vino bueno, ¿no? Pues esto es igual. Es en la comida especial, en el momento especial, una buena cerveza te va a aportar, en función del estilo, pues muchos aromas, muchos matices. Y ahí, si ya te pica el gusanillo, pues puedes ver que marida muy bien un estilo con un producto, otro estilo con otro producto. O sea, tiene ahí mucho juego. ¿Con qué marida viene la tuya? Que todavía nos quedan unas que nos regaló Ángel. Bueno, cada cerveza artesano tenemos varios estilos. O sea, no nos dedicamos a uno. Entonces, depende. Tienes la cerveza más suave, que es para productos de quesos suavecillos y cosas así que no tengan un sabor muy fuerte. Y luego ya te pasas a las hipas para productos más fuertes. Quesos fuertes, cosas con... Eso ya es... Entonces, es una cerveza más fuerte, más amarga, con más cuerpo, más potente de sabor. Entonces, necesita un alimento más potente. ¿En la feria vais a hacer orientación a la gente? ¿Le vais a explicar estas cosas? Sí, por supuesto. Eso es lo primero que hacemos. Lo primero que nosotros siempre lo que hacemos es, ¿qué estilo de cerveza te gusta? O sea, antes de darle a probar una, y luego ya le vas orientando sobre lo que te ha dicho, qué es lo que le puede encajar. No obstante, la gente no tiene muy claro qué le gusta. O sea, porque... Él afirma. Sí, porque al final es... Yo soy gran bebedor de no sé qué marca. Y le dices, bueno, vale, pero dentro de esa marca... Te gusta la tostada, te gusta la rubia, te gusta... Efectivamente. Y ya le vas dando a probar cosas, donde le rompes esquemas, donde una tostada puede ser con un cuerpo muy suavecillo, no denso, no fuerte. Una hipa puede ser muy fuerte, muy amarga o muy afrutada y puede saber a mango, por ponerte un ejemplo. Una stout, que es una negra, puede saber a café. Entonces, le vas ahí... ¿Qué voy a tener yo que hacer una cata de cervezas? Porque yo cuando decís esas cosas de, no sabe a café, ¿qué va a saber a café una cerveza? Sí, sí, por supuesto. Es que no tengo yo paladar. De hecho, una de las que yo voy a presentar, por ejemplo, está hecha con bourbon. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, es una stout, es una cerveza negra, pero que tiene bourbon en su elaboración de receta. Y sabe a bourbon, o sea, te queda el retrobusto... Tiene un poquito, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. Y te rompe totalmente los esquemas. No es una cerveza negra al uso. Y sabe eso a bourbon con tal, con matices a torrefacto, café, cereal... Está, vamos, espectacular. Hay otras que saben a chocolate. O sea, es que tienes cada maestro cervecero, hace sus combinaciones. Y vamos, es que hay una gama amplísima y gustos... ¿A ti te gustan las de los compañeros que van a venir, que no sé si has probado todas, pero bueno, son cerveceros de la zona? A mí, a cada cervecero, me gustan ciertos estilos que fabrican, efectivamente. ¿Este me gusta esto? Eso es. O sea, hay gente que es muy buena haciendo hipas, otro hace muy buena slager... Cada uno tiene su punto fuerte y luego tienen especiales. O sea, siempre dentro de las tres, cuatro variedades que son las que más rotan, siempre cada año sacan una o dos diferentes. Que son las que realmente te sorprenden, porque es cuando ya dejas la imaginación al poder. Hay una, por ejemplo, que lo comentaba con Luisa el otro día, que sabe a tomate. Me dejas alucinada. ¿Va a tener encaje esta feria? A ver, yo creo que va a ser una feria que está preparada para que la disfrutemos todos. Y creo que eso es importantísimo. El hecho de que no hace falta que seas un estudioso de la cerveza para ir allí. Que seas una persona, pues que igual se te ha ocurrido un día abrir una stout artesana a 35 grados al sol. Y dices, a mí es que la artesana no me gusta. Claro, igual el problema es que nadie te ha enseñado primero que eso que estabas tomando era casi como beber un café. Como decíais ahora, ¿no? Que era algo que no tenía nada que ver. Entonces, nosotros lo que queremos es introducirlo a todo tipo de públicos. Y sobre todo, hacer una jornada que sea divertida. Es decir, hacer una jornada que nadie piense que solamente vas a poder venir aquí con un bolígrafo y una libreta. Apuntar secretos y curiosidades de la cerveza. Sino que vas a poder venir con los amigos. A escuchar un concierto y tomar cervezas de calidad. Porque, claro, estábamos hablando, haciendo las similitudes con el vino. Es que es como que siempre consumimos las mismas cervezas en cualquier situación. Es como si consumiéramos el mismo vino para una cena de gala que para hacer un tinto de verano. Eso a nadie se le ocurriría, ¿no? Sin embargo, con la cerveza, como no existe todavía esta cultura cervecera, pues sí que se hace. ¿A qué hora empieza todo este tinglado? Empezamos a las 12 del mediodía y vamos a empezar, sobre todo, teniendo la oportunidad de poder hablar a esas horas con los cerveceros artesanos, con los maestros cerveceros, que son los que más saben, y ya, sobre todo, con mucha música. Venga, pues a partir de las 12 del mediodía, en la Plaza de la Constitución, la de la Telefónica, de toda la vida, aquí en Colindres, esa primera edición de esta Feria de la Cerveza Artesana de la SON, que la primera, pero vendrán otras. Gracias, chicos. Un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Una pausa. Hasta ahora.